Aguanta con eso, no seas cobarde, si te tienes que ausentar, que sea por Dios No entiendes que por lejos que te vayas, no sufres solo tú, sino los dos Buenas noches, buenas noches ¿Cómo se la están pasando? Esperamos que se la pasen a toda madre Toda la recita por aquí que está presente Los amigos, los hijos del rancho, acompañándoles con la música En vivo y a todo lo que da, compadrito ¡Vámonos pues! Y así arrancamos con nuestra música Aguanta corazón, no seas cobarde, si te tienes que ausentar, que sea por Dios No entiendes que por lejos que te vayas, no sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte, yo sé que es muy profundo tu dolor Y te manda querer intensamente, hoy pagas el precio del amor Y te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, aun te quiero querer irle de llevar Ay, chiquitita Y no la suerte nos ha de separar, si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos, aun te quiero querer irle de llevar Hoy nomás, ay, chale compadrito, y no la suerte, no la suerte Cielo, porque te me nublas, cuando más quiero mirarla Cielo, porque me la escondes, entre relámpagos de agua Si ando por ella en las nubes, y a ti no te importa nada Cielo, pollería de estrellas, que nuestro cielo ilumina Por no perder a quien quiero, por no perder a quien quiero Te ando con tantos mentiras, bajándole las estrellas Sabiendo que nos olvidas Cielo, tú que estás sanando, que estás más cerquita de nuestro Señor Ruegale a Dios, que las nubes muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina de mi alma, estén